¿Te grabó? ¿Te grabó o qué? ¿Te grabó? ¿Te grabó? ¿Te grabó? Ya me muero, ya me muero, Dios mío, dame tu mano, si me quieres regresar. Ya me muero, ya me muero, Dios mío, dame tu mano, si me quieres regresar. Y me muero, Dios mío, dame tu alma, y hasta los vientos me han recorchado, porque a mi tierra no he vuelto más. Es que mis manos están vacías, y así no quieres volver más. Y yo tuve un sueño, que no he logrado, si no, no me ha vuelto más. Y yo quiero maravilloso, si no, no me lo harás, me muero, No me金ierno можем. Tuve un sueño, voy en la vara ya me muero, Dios mío, dame tu mano, si me quieres regresar. ¡Suscríbete al canal!